¡Saca tizón! ¡Qué buena definición! Puntaco de Víctor Mena, 30-40. ¡Qué bien cruzó esa bola Ivo para un lado y para el otro, Ramos Torres, Torres recorriendo. ¿Pero qué están haciendo, muchachos? ¿Se viene el Puntaco? ¿Se viene el Puntaco? ¿Se vino el Puntaco? ¡Puntaco, amigos! ¡Impresionante! En su propio campo y luego la quiso definir por la puerta grande y con el remate dio otra bolita más. Sí, sí, llegó Ivo, pero claro, quedó... Impresionante, será que hay favoritismo también entre la gente que nos sigue. Bueno, al final tenemos a una de las parejas míticas, dos jugadores asentadísimos en el circuito. Ojo a esto, ¿eh? Ahora comentamos. ¡Ah, bueno, 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 bueno! El punto que acaba de ganar la pareja española con el remate de Guiral. ¡Qué bien ahí, eh! Guiral animándose. Buen remate de Óscar, fíjate que ahí la intentó dejar pasar porque pensaba que iba larga. Ahí la tocó en un globo perfecto y fíjate ahora cómo terminó rematándola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!